Es algo que nos dice así Enseguida complacemos a Corina, ok Encontraron en el Bronx Muy cerquita de Girón Los restos bien conservados Y está para los que no les gusta escuchar Música perrón, música de cinco estrellas Música de catorce kilates 500 años Para que aprendan poco a poco, no te preocupes Y como todo Eso con los años se aprende Es digno de admiración Y de discusiones pesas Se jugaron el dinero Que aquel tipo era salsero Y que bebía cerveza Se jugaron el dinero Que aquel tipo era salsero Y que bebía cerveza Y como lo despertamos De que manera le hablamos Se preguntaba Ramón Música de catorce kilates Y como lo levantamos Y como lo comprobamos Sin que no sea un gasnato Eso yo se lo resuelvo Con algo que yo me acuerdo Le contesto a Tiburón Pongale un disco de salsa Verás que solo se alza Como si fuera un avión Música de catorce kilates Música de catorce kilates Encontraron en el Bronx Muy cerquita de Girón Los restos bien conservados De un tipo que fue matón En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Y como lo despertamos De que manera le hablamos Se preguntaba Ramón Sin que no sea un gasnato En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Si Burón le contesto Pongale un disco de salsa Verás que solo se alza Como si fuera un avión En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Música de catorce kilates En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Música de catorce kilates Querían trombol Querían trombol Quiere quedarse en el Bronx Música de catorce kilates Música de catorce kilates En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Música de catorce kilates En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Música de catorce kilates En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Música de catorce kilates Hay quien viva pocos años Hay quien viva pocos años Ya han vivido muchos siglos Hay quien se muera de viejo Muere sin haber pedido En la esquina de Girón Con tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Rumba pa' los rumberos Rumba pa' los salseros Rumba pa' todos ellos Y aquí y de allá y aquí del Bronx En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Encontraron en el Bronx Muy cerquita de Girón Los restos bien conservados De un tipo que fue matón En la esquina de Girón Formaron tremenda rumba El muerto no quiere tumba Quiere quedarse en el Bronx Se acabó Se acabó el primer temita De mi amiga De mi amiga Este Mónica de Manizales Bueno pues ahora voy a poner Un temita de mi amiga Corina de Medellín Dice así Una mujer bonita está segura Se llama ¿Cuál es mejor? Con sus hechos Con cigales en general Se hace la permanente El maquillaje y lo demás Se hace la permanente El maquillaje y lo demás Una fea modesta De un mil detraje que pensará Una fea modesta De un mil detraje que pensará Yo no tengo atractivo Pero al buscarlo Pero al buscarlo La encontrará Yo no tengo atractivo Pero al buscarlo La encontrará Díganme pronto Cuál valoriza Si a la primera O a la segunda No se equivoque Al dar el paño Diga sereno Cuál es mejor Ahora veo Que las dos son buenas Miren cómo Me hace tambalear Ahora veo Que las dos son buenas Miren cómo Me hace tambalear ¿Quién es la mejor? Ahora Ahora Que las dos son buenas Miren cómo Me hace tambalear Ya Déle Déle Alcance otra vez Me hace tambalear Miren cómo 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 Diga usted pronto a cual valoriza, si a la primera o a la segunda No se equivoque al dar el fallo, diga serendo cual es mejor Ahora veo que las dos son buenas, miren como me hacen tambalear Ahora veo que las dos son buenas, miren como me hacen tambalear Ahora veo que las dos son buenas, miren como me hacen tambalear Ahora veo que las dos son buenas, miren como me hacen tambalear Que va a volar, que va a volar, que va a volar